De Juncalillo Cruzando barranco, trayendo retama y piedra El alma de donde respondo Cayendo retama y piedra El alma de donde respondo De Juncalillo Que han venido Cruzando barranco, trayendo retama y piedra La costa de sal y espuma La que a sardina engalana La que a sardina La que a sardina engalana Son indicios de esplendor Que el amar le ofrece a Galdar Son indicios de esplendor Que el amar le ofrece a Galdar La que a sardina engalana La costa de sal y espuma La que a sardina engalana La montaña que la asombra Al recuerdo de Santiago Al recuerdo Al recuerdo Al recuerdo de Santiago De volcanes de la historia Y haga dar un mal pasado De volcanes de la historia De volcanes de la historia De volcanes de la historia Y haga dar un mal pasado La montaña que da sombra Al recuerdo de Santiago De volcanes de la historia Gracias.